MIEMBROS DE LA UNIÓN LOS CANGUANAS En cuanto a los miembros de la Unión Lota Anguana estamos manifestándolos porque la compañía Styler no quiere agarrar al personal de la Unión MIEMBROS DE LA UNIÓN LOS CANGUANAS Estamos al frente del Hotel Plaza, en la Corte 57 de la Quinta Avenida Estamos mirando la rata Han puesto una malla igualito al building no se ve la personal que está trabajando ahí En dos años, cuando ya hemos visto en la calle ¡Ratino, Mexicano, Mexicano! ¡Ratino, Mexicano, Mexicano! CANGUANAS ¡MAMBIOS DE LA UNIÓN LOS CANADIOS! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!